El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría Treviño, afirmó que pese a las consecuencias generadas por el alza en precio de las gasolinas, esta medida era inevitable. Y esta era una fuente de mala asignación del gasto público en México. Se ha corregido ahora con las consecuencias que conocemos, mucha controversia, etc., que desde el punto de vista de la medida, desde nuestro punto de vista, era insostenible mantenerla y por lo tanto inaplazable tomarla. En el marco de la presentación del informe bianual de la OCDE, Estudio Económico de México 2017, Gurría Treviño indicó que México era el único país de la OCDE que seguía subsidiando a los combustibles fósiles. Era ya insostenible desde el punto de vista presupuestal, era profundamente injusto desde el punto de vista social y era también insostenible desde el punto de vista medioambiental, incongruente con nuestros compromisos internacionales de reducir las emisiones. que nos agarró la coyuntura del tema del aumento muy rápido del precio del petróleo en los últimos meses con una caída del valor del peso y por lo tanto la fórmula en automático ya anunciada y prevista nos da como resultado un aumento nominal, sí, efectivamente. Esto es desafortunado, efectivamente lo es. Todos hubiéramos preferido ver un aumento, pero nosotros llevamos 10 años recomendándole a México que deje de estar subsidiando el consumo de los combustibles fósiles, de manera que ahora se ha tomado esa decisión, se ha tomado la decisión de regularizar, de racionalizar el precio de los combustibles fósiles. ¿De qué estamos hablando? De una apuesta al día inevitable, inaplazable y que además constituía en la forma anterior una mala asignación de los recursos presupuestales que de por sí son escasos. El secretario general de la OCDE recordó que cuando hay amenazas del exterior, la unidad debe ser la respuesta por lo que deben superarse las diferencias de comunicación y de comprensión que han dado lugar a molestia por el alza de las gasolinas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.